Recording is on. ¿No? O de comunidades, diría más bien. Habíamos dejado ya un rato lo que fue Viral por un par de meses, bastantes meses y por eso todavía siento más gusto ver aquí personas presentes. Viral nace básicamente para explorar este espacio virtual y sobre todo para tratar de romperlo y aplicar dinámicas que nos puedan hacer sentir un poco más juntos, ¿no? A pesar de esta gran distancia. El día de hoy pues estamos para lo que es la serie número 8 de Sanación y Comunidad. Se va a presentar lo que es prácticas digitales creativas y sanación a través de la comunidad con María Mencia, Balbuceos guiados con León de la Rosa y terminamos la tarde con un taller performance de El problema al poema de Martín Vaquero. Y bueno, pues para ya empezar a comenzar y no quitar más tiempo, se les ha pedido a todos los participantes del taller de prácticas digitales creativas entrar de manera anónima. Vamos a compartir problemática, traumas o que encontramos en cierta manera personalmente o colectivamente sociales y encontrar metodologías y herramientas que nos puedan ayudar a sanarlas de manera digital, que es básicamente un poco de lo que va al taller de María. María pues es una pionera del arte, ¿cómo se llama? Literatura digital, literatura electrónica. A finales de los 90, principios de los 2000, comienza con su exploración entre artes visuales, letras y digitalidad. Y bueno, también es la primera editora de Woman in Tech, que es un compendio de diferentes mujeres que exploran la literatura electrónica. y profesora también de la universidad de Kingston, en comunicación, en medios de comunicación, si no mal recuerdo. Ya me corregiré a María, posiblemente lo estoy olvidando exactamente. Pero, pues nada, pues adelante María, muchas gracias por estar acá. Pero, ¿quieres que empiece entonces, David? ¿No hacemos lo de...? Empiezo entonces con la presentación. Más bien dicho, yo creo que a los chicos les habíamos pedido un documento en Google Docs. Si lo pueden empezar a compartir aquí en el chat, el chat lo pueden encontrar del lado izquierdo, inferior. Ahí me pueden enviar su link. Necesitamos un link. Lo que yo voy a hacer, básicamente voy a trabajar como un algoritmo aleatorio. Y voy a tomar diferentes links y los voy a repartir entre ustedes para que empiecen a compartir, pues, sus sanaciones. Es completamente anónimo, así que por favor no le vayan a poner de Vinicius Market o de alguna cosa así. No lo vayan a firmar. Y, bueno, después trabajaremos un poco en ello. Mientras tanto nos va a ir platicando María sobre las herramientas. Vale, pues entonces empiezo, ¿no? Correcto, María. Vale, pues bienvenidos a todos. Y me alegro de, bueno, de veros en algún momento porque todavía no os he visto. Lo que decidí hacer es primero presentaros los dos trabajos que quería que hubierais mirado antes de venir al taller. Y entonces, oye, perdona, estoy escuchando mucho sonido por ahí. Ah, lo voy a caer, perdón, se me fue el mío, perdón. Sí. Y ahí está. Vale, entonces, bueno, teniendo en cuenta el periodo por el que estamos atravesando con COVID y todo, pues todos aquí sabemos el valor que tiene la creación artística para nuestra salud mental y psicológica. Y este taller se origina en mis dos últimas obras de arte digital, que una es el Winnipeg, el poema que cruzó el Atlántico, y después la última, que es Voces invisibles, mujeres víctimas del conflicto colombiano. Y ambas han permitido establecer una relación con distintas comunidades y a través de talleres de arte y medios digitales se les ha facilitado a los participantes posibilidades para sanar a través de la interacción con la comunidad. Entonces, se han utilizado metodologías digitales para recoger, documentar y para dar voz a distintas comunidades y crear conciencia de sucesos históricos y sociales. Entonces, espero que os guste el taller y lo encontréis interesante para vuestros proyectos también. Bien, el objetivo es el compartir proyectos basados en temas personales, sociales o colectivos y buscar herramientas, metodologías creativas y el uso del medio digital para sanarlos. Entonces, no sé si conocéis mi trabajo, aquí hay algunas de las inquietudes, por ejemplo, que se reflejan en mi trabajo, tienen que ver con identidad cultural, plurilingüismo, multiculturalismo, emigración y refugiados, desplazamiento, reubicación humana, violencia, curación, comunidad, memoria, traducción y el in-between, este espacio entre una cosa y la otra, que lo establezco en todo tipo, en estéticas, en poéticas o en temas o conceptos, siempre hay un espacio in-between. Bien, entonces pensé que una de las preguntas que nos podríamos hacer es ¿qué oportunidades aporta la creatividad y el medio digital como herramienta y metodología para la colaboración entre artista y comunidad con el objeto de sanar? pero también para colaborar en investigaciones comunitarias y ¿qué diálogos se pueden crear con las comunidades para sanar la memoria personal, colectiva, histórica? ¿Cómo son recibidos por las comunidades? ¿Y qué desafíos y qué potencial hay en la utilización de estos medios? ¿Vale? O sea que estas son unas de las preguntas. Últimamente me invitaron también a una mesa redonda, precisamente para hablar de temas muy parecidos también a estos, enfocado más hacia la investigación, pero también con temas de comunidad y creo que es un área que me gustaría de momento, este es el comienzo digamos, entonces empezar desde aquí a ver cómo se puede indagar un poco más sobre estos temas. Yo he trabajado bastante en talleres de arte y estaría bien un poco volver ahí a lo mismo, a trabajar con gente también y colaborar y participar. Entonces, las metodologías creativas de sanación, pues podemos preguntar cómo los medios o métodos digitales han transformado el arte en las disciplinas en las que trabajamos. Quizá aquí hay artistas que no utilizabais el medio digital antes y ahora lo utilizáis, cómo ha cambiado esto en vuestro trabajo o qué métodos utilizamos en la creación digital, en el sentido de interdisciplinarios, co-creación. No sé si queréis participar con algo, pensáis en algún otro método, por ejemplo, yo tengo aquí una lista y os la puedo leer toda, pero también no sé qué métodos, por ejemplo, lo utilizáis, ¿hay alguien que quiera participar y ya solamente decir, por ejemplo, alguna palabra? Si ponéis el micrófono. Un comentario tantito. Muchos de ustedes tienen la opción de sus documentos de Google en privado. ¿Podrían darle acceso público para que se pueda compartir o se pueda ver? Nada más ese comentario. Vale, entonces esto, ¿qué métodos utilizamos en la creación digital? ¿Quieren alguien participar con esto o decir alguno consigo y después comentamos todos juntos? Si hay alguien que lo quiere poner en el texto, a lo mejor en el chat, pues Vinicius también lo puede ver. Pues bueno, tenemos también la narración oral, escrita o dibujada, son métodos que he utilizado yo en mi trabajo. La interactividad, métodos generativos, de inmersión, o también la visualización como metodología creativa. Esto lo utilicé también en uno de los trabajos como Take Way to the World, que era la puerta al mundo. Y por ejemplo, también las naves que utilicé ahí eran herramientas de escritura. Y estaba utilizando también el network para coger narrativas del internet, de Wikipedia. Entonces, también está la idea del autor y la audiencia, ¿vale? Después, ¿qué papel ha jugado o juega el internet? O qué función también tiene. Y comento esto porque también el internet es el espacio que yo siempre he estado utilizando ya desde, no sé, desde principios de este siglo. Y me ha servido, pues eso, colaboración y colaboración a distancia, difusión con material, como en el sentido, por ejemplo, de los barcos y el Gateway to the World, donde estoy utilizando también las narrativas que vienen del internet. O sea, que aquí hay una idea de metodologías creativas de sanación y cómo podemos quizá utilizar estos métodos en la relación que nosotros podemos crear con comunidades y involucrar a estas comunidades en el proyecto que queramos hacer. Entonces, este es uno de los últimos trabajos que acabo de terminar. Y como co-investigadora del proyecto Memoria, Víctimas y Representación del Conflicto Colombiano, que fue financiado por el Consejo Británico, Investigación de Artes y Humanidades, pues mi función fue dirigir el grupo creativo para desarrollar el proyecto titulado Voces Invisibles, Mujeres Víctimas del Conflicto Colombiano y dar voz a las mujeres y su participación en la construcción de la memoria a través de unos talleres de co-creación que impartimos en Bogotá durante una semana. Y con la participación de las mujeres de los grupos comunitarios de Zoscoa y la Ruta Pacífica y el grupo de investigación, claro. Entonces, éramos un grupo interdisciplinario y abordamos el tema de la representación del conflicto y las víctimas. Es un conflicto que lleva ya como 60 años y sobre todo aquí nos enfocamos en explorar e incentivar nuevas vías de conciencia sobre la autorrepresentación de las mujeres víctimas del conflicto colombiano a través de diferentes prácticas artísticas y dar voz a las mujeres y su participación en la construcción de la memoria a través de estos talleres de co-creación que impartimos, como dije, en Bogotá. Y entonces esto se hizo con el propósito de recopilar material para el trabajo interactivo en línea, que siempre era el objetivo, el hacer una obra interactiva con el trabajo que habíamos recopilado de las mujeres en estos talleres. Entonces, había personas de distintas habilidades, tanto didácticas como de expresión y exploramos una variedad de enfoques creativos a través del proceso generado por el usuario, compartiendo, colaborando desde la narración y también las expresiones artísticas, la interpretación, el diseño, la costura, la escritura con plantillas, también escribimos, y después el sonido. Y entonces había que encontrar formas para que las mujeres se expresaran, dieran sentido a la violencia sufrida como consecuencia del conflicto armado, así como discutir si se sintieron reflejadas en la reconstrucción de la memoria presentada por los discursos nacionales y oficiales. Y entonces ellas compartieron sus historias personales, su participación en el activismo político y la cultura, discutimos temas de poder, territorio, desplazamiento, género, política corporal y violencia. Y todos estos temas se convirtieron después en parte de la obra interactiva y también de la página web, que no sé si habréis tenido tiempo de mirarla un ratito, que actúa también como documentación, pero a la vez también como archivo. Y de esta manera también hacer oír la voz de las mujeres y participar de una manera activamente en esta construcción de la memoria en el conflicto colombiano. Entonces, en este sentido, los talleres eran presenciales, pero a la vez estuvimos... Bueno, y había muchos temas en el sentido, por ejemplo, de, como he dicho, lo de la narración oral, escrita y tal, a través de objetos o murales, pero después también la idea de la multimodalidad era muy importante y multimedia también era muy importante para ellas, porque no podían utilizar una manera, utilizaban otra. O, por ejemplo, el sonido se sentía más, no sé, lo encontraba a lo mejor más fácil y que podía ser hacer una escritura con plantillas o de otra manera. Hay mucho sonido por ahí, perdona, es que no sé, hay un sonido por ahí bajo, ¿eh? Hay un muy, muy pequeño, ¿no? Muy... Sí, yo también no sé de dónde sea, pero me voy a silenciar a mí mismo, tal vez sea yo. Porque estoy intentando hablar, ¿sabes? Pero sí, hay mejor. Uf, menos mal. Entonces, las herramientas, por ejemplo, de la web o también la función de la web, entonces había las herramientas que después se han utilizado, pues ha sido la website como lugar de documentación e interacción, pero también, pues, SoundCloud o Vimeo y esto ha servido para recoger, analizar, archivar, diseminar y también crear, que no lo he puesto ahí, pero ahora también. Entonces, lo que también después hicimos es una evaluación y en este proyecto de investigación el impacto del trabajo en los participantes es la clave, es lo importante, ¿no? Así, la respuesta de los participantes fue como muy fuerte cuando hicimos esta evaluación. Les encantaron los talleres, la colaboración, el hecho de que pudieron compartir las historias y además ahora verse partícipes de este trabajo en la página web y también en el producto interactivo. Esto les hace ver que están contribuyendo hacia un trabajo y entonces descubren también cómo a través de la práctica artística y la narración y los métodos artísticos colaborativos, pues las personas que se sintieron, lo encontraron como una manera donde se empoderaron, además aumentó su autoestima, se sentían parte de la historia y bueno, si tenemos tiempo, pues puedo leer algunos de los comentarios que hicieron, que lo expresan muchísimo mejor que yo lo pueda expresar, claro. Pero para el investigador, pues esto también es un sentimiento muy bonito porque estás haciendo un trabajo donde, no sé, has influido de una manera positiva en la vida de las personas y bueno, pues al principio no era fácil porque estuve preparando un conjunto de ejercicios, digamos, sin saber o haber conocido el grupo de mujeres que iban a participar. Pero afortunadamente uno de los miembros del grupo de investigación, que era la coordinadora de impacto local, pues entonces ahí también me ayudó para reflexionar, a ver qué tipo de preguntas o cómo podía involucrar a las personas en estos talleres para poder interactuar y que fuera algo también relevante para la experiencia de ellas. Pero sí, de alguna manera me encontraba como que, no sé, que no quería tampoco hacer, revictimilizarlas, ¿no? De alguna manera tenía, era complicado, ¿no? El poder hacer un proyecto de un tema tan fuerte con personas que han sufrido tanto. Entonces, el trabajo del Winnipeg, el poema que cruzó el Atlántico también, este también es una inspiración que, para la inspiración para el Winnipeg, es una historia personal que está enraizada en la Guerra Civil Española, así como las secuelas que esto ha dejado en la memoria histórica española y chilena. Y esta relación es debida a la intervención del poeta chileno Pablo Neruda en la evacuación y el rescate de unos 2.500 exiliados españoles, entre los que estaba también mi abuelo, y de los campos de concentración franceses, desde el puerto de Trompe-Loup, que lo pronunciaré fatal, Puliac, y fueron a Valparaíso, a Chile, en el buque de carga del Winnipeg, en 1939. Y entonces también esto fue con el permiso de Pedro Aguirre Serda, que era también el presidente en ese momento, el presidente de gobierno. Pero esto, lo interesante también de esto, que es toda una narrativa que no tengo tiempo para contarla aquí, pero es que lo descubrí haciendo una investigación en el internet sobre barcos y la visualización de barcos, y de repente me apareció mi abuelo en un barco. Entonces, aquí la metodología digital se ha utilizado de una manera diferente, y solamente me voy a enfocar en esa parte del proyecto, porque yo ya he hablado de este proyecto desde el punto de vista de humanidades digitales. Por ejemplo, cuando en departamentos, a lo mejor de literatura, o de historia, o de literatura electrónica, también lo he hablado desde el punto de vista del espacio poético-estético que se encuentra en el océano Atlántico, y que es generativo. Pero ahora, pues, estoy pensando más en la idea, digamos, de la recopilación de historias orales, que todavía sigue en la web, y esta recopilación de datos o historias personales que se explora como material cultural y como una forma de instigar también nuevas formas poéticas y de comunicación en línea para discutir temas sociales, políticos, y crear conciencia también sobre eventos históricos a través de estas formas híbridas de artes visuales, lenguaje y de avances tecnológicos, y que a la vez crean este sentido de comunidad que estamos hablando también. Bien, entonces aquí pueden, en la página web esta, pueden escribir los descendientes o cualquier persona que está interesada en el tema, pueden entrar un relato y ese relato se convierte después en la parte, en un poema. Entonces puedes acceder de distintas maneras, de una manera lineal, al escribir ciertas palabras claves, o también lo puedes hacer a través de la parte interactiva. Entonces también aquí, por ejemplo, pues una pregunta que podemos pensar es qué ofrecen las humanidades digitales y la etnografía digital a las ciencias sociales y las humanidades, y cómo estas disciplinas académicas se están adaptando o no a la digitalización. Entonces, también aquí, pues esto, lo que se hizo es involucrar a la comunidad del Winnipeg, los descendientes. Está la idea del archivo digital, donde recoge relatos. Se utilizó WordPress, que no es ideal, pero bueno, funciona también. Y después, los participantes del trabajo, que estos, es completamente diferente al anterior, en el que era de una manera de cara a cara, digamos. Perdón. Y aquí, pues no, primeramente no los conoces, pero lo interesante que ha sido de esto es que después he llegado a conocer a esta comunidad por haber hecho este proyecto. Entonces, lo digital me llevó a conocer a una comunidad que había tenido que huir de España, los descendientes, todos los familiares, de refugiados, de exiliados, y que ahora nos hemos reunido. Y de hecho, algunos están en Valencia, precisamente. Entonces, pues eso, es otra manera de ser participante del trabajo, de una manera diferente, pero es otra manera de sanar también, de una manera diferente, a través de lo digital. Entonces, en este sentido, está brindando oportunidades para utilizar enfoques etnográficos de trabajo con comunidades a distancia, en la producción de prácticas creativas, y después, claro, está el diseño, la estética o poéticas digitales, la estética generativa interactiva y la creación de la producción del espacio, este narrativo poético-estético. Y después, la colaboración con programador, por ejemplo, para construcción del sitio web y el poema interactivo, y el impacto que estaba mencionando en comunidades desplazadas o exiliadas y después reubicadas. Entonces, ha habido como, o sea, estos dos proyectos, de alguna manera, las comunidades están ahí presentes. Lo digital se ha utilizado de dos maneras diferentes. Y, bueno, podemos discutir esto luego, si queréis. Y podemos también pensar ahora, con esto ya termino, podemos pensar en los proyectos que vosotros quizá hayáis traído y que, de alguna manera, pues, quizá estas narrativas que he puesto aquí o metodologías, pues, se puedan utilizar para sanar estos temas que habéis traído vosotros. ¿Vale? Entonces voy a terminar este show. Vinicius, ¿qué piensas entonces? Vamos a hacer lo del... ¿Cómo seguimos con esto? Déjame regreso por aquí, ¿me escucho? Sí. Pues, vamos bien. Ahí queda un secreto faltante por ahí. No sé si no tienen o algo así. Igual déjenmelo saber porque también tengo una colección de secretos, olvidé decirlo antes, que pueden funcionar como inspiración para quien no tenga un proyecto de sanación, pero creo que en general todos tienen ahorita un proyecto, ¿verdad? Tal vez faltaría, creo que nada más, N tal vez, que no tiene ella secreto, me refiero que no, de otra persona, una persona, falta ahí un secreto, este, un secreto, un proyecto, pero creo que en general todos tienen, chicos, por favor, chicos y chicas, déjenme saber, ¿eh? Sí, ya lo mandaste, ya lo sé, ya lo compartí, pero a ti te falta una inspiración, te falta el otro lado, digamos así. Sí. ¿Cómo se dice? Es un proyecto para sanar, no un secreto. un proyecto para sanar, lo que pasa es que yo veía... Vinicius trabaja con secretos. Sí, pero era un poco, parte del proyecto de los secretos era también un poco, obviamente, la sanación, uno que empieza a encontrar, ¿no? Este, pues nada, yo creo que podemos pasar ya a, a, ¿cómo se dice? A compartirlo. Ahorita yo le mando uno, un proyecto a esta N, y, y, ¿cómo se dice? Y, pues nada, pues empecemos a trabajar, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo parecido. Sí, si queréis hacer alguna pregunta, pueden hacer preguntas o, nos lo dejamos para luego. Hola, yo, yo como que no entiendo muy bien qué es lo que vamos a hacer con los secretos, los proyectos de, de, de las compañeras y los compañeros. Sí, la idea es que vais a recibir un, si tienes un, un proyecto. ya tengo el de alguien. Vale, tienes el de alguien. Entonces, a través de, bueno, el objetivo, como decía, era compartirlos y entonces después pensar en herramientas creativas o métodos digitales que podrías utilizar para crear ese, ese proyecto y sanar a la comunidad que engloba este proyecto. Va, perfecto. Vale. Gracias. Ajá. Lo escribimos en el Google Doc que se nos compartió directo. Sí. y entonces después Vinicius lo puede compartir. Podemos regresar al, 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 como se dice, al, al autor original, cuáles fue, sus métodos de, de sanaciones que ustedes pudieron encontrar ahí o las herramientas también que ustedes pudieran sugerir digitalmente, ¿no? Métodos. y también será interesante ver qué, qué proyectos hay ahí para sanar. Y qué temas tocan esos proyectos también. O, por ejemplo, las preguntas que había puesto, ¿Qué oportunidades aporta la creatividad y el medio digital como herramienta y metodología para la colaboración entre artista y comunidad con el objetivo de sanar? Es posible que uno de los proyectos haya repetido, disculpen, pero, pero faltó ahí alguien de dar un, este, un proyecto. Un ejemplo. Pero, ¿cómo se dice? Pero bueno, en general creo que sigue funcionando como, como metodología, como forma, ¿no? Sí, pensar también cómo quizá estas metodologías cómo pueden ser recibidas por las comunidades. Esa también es la gran pregunta cuando se trabaja con comunidades. Pero recuerda que también hay... Tengo una duda. Lo que pasa es que a mí no, bueno, no sé por dónde compartieron los proyectos, pero no tengo uno. No tienes uno. No tiene uno. Según yo, si te envío uno, sé, pero te lo vuelvo a enviar. Aquí te lo estoy enviando por chat, por chat privado en el lado de chat. Pero ahorita te lo envío R.C., ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a hacer un lío de... De proyectos. De proyectos. Sí, ahora estoy trabajando, es Vinicius algoritmo, ¿no? Aleatoriamente estoy repartiendo los secretos sin que se repitan, pero siempre esta función algoritmica. Yo no puedo editar, hay que escribirlo el proyecto en el mismo Google Docs que nos han mandado, pero no puedo editarlo y he requerido un poco la posibilidad de edición. Sí, imagino que a lo mejor no se pusieron los derechos de edición. Yo creo que de ser el caso bastaría con que lo hicieran en un documento aparte y a la hora de intercambio pues nada más comentamos cuál es el origen. Muy bien. Era C quien le faltaba el secreto en el proyecto, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, gracias, gracias, es todo como que lo llamáramos de nuevo unas letras, ¿no? A, B, C, D, F. Yo sería aquí B. Recuerden que en estos talleres está completamente permitido tomar vino, vodka, whisky, servicios de cervecita o simplemente un cafecito si quieren estar comiendo, pues eso también es de las ventajas de este medio digital de las pocas ventajas que hemos encontrado es que todo ese tipo de cosas se vuelven un poco más sencillas, sobre todo si no son públicos escuelas de niños o parecidos, ¿no? Y por eso vamos a fumar un cigarrito. ¿Cómo se dice? Vamos a darle unos cinco minutos más para continuarlo, igual si tienen alguna pregunta, un comentario sobre todo de los proyectos que igual ustedes ya hicieron, siempre todo este tipo de experiencias son muy importantes, yo por ejemplo en el caso de los secretos, que es un proyecto pues muy bonito, me gusta mucho, se llama cuentanosunsecreto.com y básicamente es intercambio de secretos entre comunidades y doy un taller de comunicación gráfica, de comunicación gráfica y utilizamos estos secretos como inspiración, entonces las personas abren secretos de otras comunidades, no los de las mismas comunidades, lo cual termina siendo pues muy divertido la verdad cuando lo llevas y que te encuentres secretos y que te des cuenta de todas las experiencias que pasan en las personas, todo el tipo de a qué le llaman secreto también, creo que también ahí hay todo un tema, pero este y pues nada y bueno y cambia también mucho entre comunidades, se ha trabajado con comunidades que están en la cárcel en Santa Marta a Catitla con mujeres en prisión, se ha trabajado con personas adultas más ancianas, perdón, de tercera edad, se ha trabajado con niños, se ha trabajado con con universitarios ahí en Inglaterra lo trabajamos, también lo trabajamos en Holanda, lo trabajamos en Nueva York, entonces es una colección muy diversa de secretos, ¿no? Pues estoy mirando, ¿estás viendo los proyectos Vinicius? Sí, acá tengo, acá, bueno, lo estaba viendo, ahorita no lo estaba viendo, ahorita estaba jugando, sí, no, hay de todo, hay de todo, hay una gran selección de proyectos. Pero, ¿se puede hacer el request edit access y se tendrá que dar? Me parece que hay uno que es que necesita el request edit. Ah, es que algunos de los que se pusieron públicos, María, que están en la línea pública, estaban todavía cerrados, pero después me mandaron de manera privada muchos de ellos sus secretos, sus secretos, yo sigo pensando que son secretos, perdón, sus proyectos de sanación. De sanación. Yo sigo sin poder ver el chat privado. No, no puedes ver el chat privado, ¿sí? No. Ok. ¿Mándatelo por correo? Este, sí, podría ser algo así. Podría ser que te lo venga. yo estoy viendo aquí todos. A ver, eh, lo que pasa es que hay unos, hay unos mensajes que son privados, pero voy a enviar sin ser privados, ¿sí? Le voy a poner nada más una C aquí en el público. Sí puedes dar los mensajes públicos, ¿verdad? Sí, eso sí. Okidoki. Entonces, te voy a poner lo que te envié. Espera un tantito. Ah. Aquí lo tenemos. Estamos escuchando un poco de Hip Hop Instrumental de 1995. Digo, como nota a pie. También creo que es importante a veces, sobre todo a la hora de tallorear, tener un, trabajar con música, como que la música siempre te pone en flow, ¿no? En estados mentales divertidos. Y esa es, esa es la razón por la cual trabajamos de manera, de manera musical. ¿No? A ver. además creo que los proyectos que han compartido en general hay de todo, hay proyectos como sociales, ¿no? Completamente sistemáticos, sistemáticos, que nos hacen preguntar qué se puede hacer digitalmente o qué herramientas digitales o qué metodologías se podrían aplicar. Hay proyectos también personales, muy personales. voy a cerrar todas las ventanas que tengo abiertas de secretos porque de proyectos porque creo que ya me hice un lío de proyectos. Voy a pasar a la ventana que... estará interesante el conocer más sobre los proyectos que están mandando. Sí, pues yo creo que ahorita en el intercambio vamos a saber más de lo que va pasando, ¿no? Ya cuando regresemos a la... a que podamos vernos, ¿no? Igual ahí podemos ver más de lo que fue pasando. Estoy viendo los comentarios que van pasando también en redes sociales que pueden... Igual si quieren comentarlo a ustedes pues se les agradece siempre todo este tipo de comentarios se toma de pantalla yo los comentarios no los veo. Los comentarios de qué. Da igual pues los... No sé si están haciendo comentarios en los Word documents estos documentos de Word. No, porque no tienen permiso de editar este María. Entonces lo están haciendo de manera en otro documento y después se lo van a hacer llegar a la persona lo vamos a comentar de manera. Igual no se tiene que decir quién fue el proyecto de quién. Se van a identificar rápidamente. Ya comenzó. estamos aquí cluteando R pues no sé cómo se podrían afrontar algunos de estos proyectos que se necesitan sanar son súper complicados pensar en qué maneras se podría llegar a esa comunidad involucrar para cambiar la sociedad completamente es difícil. Pues yo creo que muchas veces también como decía un poco Martín al comienzo en la entreplática es como poquito en poquito como una pequeña uña a veces que te va sanando pensar en cambiar el mundo entero es un objetivo siempre una meta pero hay que también ser ciertamente prácticos y sobre todo voltear y ver en nuestro día a día en lo que podemos alcanzar y lo que podemos hacer con lo que tenemos y con lo que hacemos y sobre eso Por eso es importante el intentar participar y hacer más trabajo comunitario porque por ejemplo con algunas de las preguntas que puedo ir comentando que hicimos a las mujeres sobre los talleres como por ejemplo ¿cómo te sentiste durante la semana de la obra de creación artística? Entonces ella bueno una dice que una persona dice que estaba transportada en el tiempo viendo transcurrir las cosas pero pero bueno después por ejemplo dice que a ver fue muy importante porque vi que también había otras historias dolorosas como la mía lo cual me hizo sentir que no estaba sola y el compartir con los orientadores marcó la diferencia porque sentí que me escucharon y me dieron esa confianza de poder hablar o sea es la idea de sentirse escuchado de poder hablar de ver la relación que otra persona está pasando por lo mismo todo eso te sana ¿no? al comunicarte y poder hablar de esta manera entonces también otra persona dice pues un grupo de mujeres con muchísimas cosas en común que fue muy chévere también el pintar tejer dibujar escribir plasmar y charlar hacer arte con nuestras propias historias ¿sabes? es que era también la idea de encontrar su propia manera de expresión pues es que al final es también como ese poder escuchar pues haberte escuchado ¿no? saber que alguien te escuche que te puede dar y que a veces yo he notado por ejemplo sobre todo en el proyecto de la experiencia de los secretos que los extraños ¿no? las personas son geniales ¿no? para dar ese feedback ¿no? para encontrarse ¿no? precisamente este desvínculo que hay con el otra edad con el otro que no conoces ¿no? te permite también hablar de una manera pues sobre todo desde la persona hay ya un regreso de proyecto de R R ya resolvió igual nos puede compartir qué fue lo que resolvió y cómo lo resolvió R ¿nos está escuchando? sí he compartido ahora yo creo que se puede se puede se puede ver ¿no? sí está un poco lo que he escrito ¿no? lo que sobre todo sobre qué era sobre qué te había tocado a ver me ha llegado primero una un documento que titulado quiero matar el progreso leo leo primero por favor dice quiero matar el progreso pero no encuentro su sistema nervioso central y si lograra encontrarlo ¿cómo lo mato sin castigar a los que solo les queda el sueño de progresar? la pregunta sí y ahora a ver bueno lo que yo he escrito así improvisado más o menos la palabra para sanar este problema del progreso sería una posible sanación sería la evolución una manera de evolucionar sería que se compartiera un texto sobre un texto escrito más o menos sobre lo que es un progreso material y que fuera enviado esto no lo tengo todavía definido pero bueno fuera enviado a diferentes partes del mundo que hiciera un recorrido donde cada usuario borraría y cambiaría el sentido del progreso a partir de su propia percepción y evolución sobre la idea de progresar tendríamos un abanico de posibilidades sobre la misma idea de progresar esa sería un poco mi idea como una clase de depositorio ¿no? perdón sí bueno que era como un texto que se iba cambiando y cada uno de los textos pues normalmente se quedaría pero se vería una evolución de esa idea de progresar en diferentes usuarios no conectados a través del mundo pues sí me gusta mucho es una buena idea no sé si además es como como casi sí es una idea generativa ¿no? que se podría desarrollar fácilmente es un primer paso ¿eh? sí pero sí ¿por qué no? es una manera para involucrar a un mundo global y y si se pudiera ver esas esas capas que pudieras entonces reflexionar también que te hicieron reflexionar en cómo va cambiando me gusta la idea de la evolución del texto ¿cómo cambia? ya está sí perdón ahora también N dice que a ella también le tocó el mismo proyecto porque se tuvieron que repetir uno entonces yo creo que fue el de ese mismo entonces a lo mejor N también nos puede compartir cómo lo lo resolvió desde su perspectiva hola pues yo tengo cosas mucho más abstractas que las de R pero imaginé que una posible disciplina para o sea me gustó el planteamiento de no encuentro su sistema nervioso central ¿no? entonces como que dije ¿cuál puede ser una posible ruta para para encontrar este sistema nervioso? y además me gusta pensar ese progreso como como un cuerpo ¿no? entonces escribí pienso que una herramienta para ubicar los nervios del progreso puede estar en las narrativas no lineales de la arqueología de medios entonces y la imaginación puede ser otra herramienta para generar invenciones que vayan en sentido contrario del progreso hegemónico es complicado pues se trata de reinventar toda una lógica que sostienen las dinámicas actuales que también se están desmoronando se tejer redes con personas afines y con quienes dialogar para ir encontrando posibilidades de coexistir con ese monstruo del progreso sin caer en sus manos entonces creo que es muy abstracto lo que yo puse pero también es interesante se oía un poquillo yo lo oía un poquillo mal pero es el reinventar todo a mí me llamó mucho la atención por ejemplo la palabra hegemónica ¿no? de progreso que lo utilizas como como dos veces ¿cómo crees que pudiese funcionar a eso? ¿o a qué te referías tú? pues quizá un poco justo como lo que decía R de pensar en la idea de evolución pero no tenía porque sí pienso que que se pueden hacer mejoras para en muchos niveles ¿no? de pues de la existencia misma entonces pero que no necesariamente esas mejoras o esos cambios tienen que corresponder a a una lógica de progreso pero no o sea no se me ocurrió en ese momento pues una alternativa como por ejemplo evolución ¿no? por eso puse progreso es que como que pensando que si hay una posibilidad de generar pues modos de vida que lleven al bienestar de las personas pues también otros seres sin que esté en esa lógica de progreso denominación denominación ¿no? denominación ¿quién más tiene ya su proyecto respuesto? aquí hay otro a partir de a nos podías platicar un poco de lo que tocó de tu proyecto claro entonces este mi proyecto o el que me tocó es se los leo sí el planeta nos recuerda continuamente con sequías cada vez más extremas que sin agua no hay vida este recurso es imprescindible no sólo para la supervivencia de los seres vivos que lo habitamos sino también para el desarrollo socioeconómico la producción de energía o la adaptación al cambio climático sin embargo en la actualidad nos enfrentamos a un enorme reto la contaminación de ríos mares océanos canales lagos y embalses y este pegué ahí todo el el pequeño texto que escribí en el chat por si le quieren echar el ojo directo y básicamente lo que estoy hablando es de este dato que a mí me voló la cabeza recientemente sobre cómo la inclinación y la rotación de la tierra han sido afectadas por la acumulación de agua y en represas tanto en Estados Unidos como en China este principalmente entonces eso me hace pensar en que siguiendo esta retórica de 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 la propiedad privada y de la privatización y de la protección a la propiedad privada que parece ser como el único eje continuo a partir del cual nos regimos actualmente ¿no? todos queremos proteger nuestra propiedad este si podríamos empezar a diseñar una campaña de retórica mediática a partir de la cual pudiéramos hablar o más bien a través de la cual pudiéramos hablar del agua como una propiedad ya de facto privada y que por lo tanto debería ser protegida como es protegido nuestras casas como es protegidas nuestras teles como es protegido no sé el coche para el que compramos seguro cada vez que sé que sé que estos son discursos que suenan absurdos porque lo son pero que de alguna manera podrían revertirse para poderlo discutir en términos a lo mejor más productivos ahí también puse un enlace yo soy de Chihuahua México donde recientemente bueno soy del estado de Chihuahua donde recientemente ha habido una serie de crisis y de conflictos que llegan que ya han sumado por lo menos a una muerta este por la discusión del agua como un bien privado nacional global y y y las como lo los desgastes ¿no? y los conflictos y los choques que hay continuamente entre estas tres entidades a partir de las cuales entonces les puse ahí un enlace que resume bastante bien el conflicto del agua en Chihuahua ahora en este verano interesante la persona que ha escrito quizá ese o que había puesto por ejemplo ese tema ¿quiere contestar a esto? porque estaría bien ¿qué te parece? si soy yo me parece bien me parece el tema del agua es un tema primordial en la evolución sin agua no podemos evolucionar y me parece muy bien la idea que la deriva que ha tomado A concentrando un poco en su experiencia en su contexto en su lugar de residencia y plantear el tema ese de la privacidad o la publicidad o sea lo público del agua es un tema así bueno como otro ¿no? pues mira a ver si se puede poner en todo un tema sobre el agua también en la Ciudad de México es un problema pero ya no sé si o sea si es la privatización de la forma de una solución o el darle una agencia al mismo mundo para que pueda tener para que se pueda defender como como el mismo ¿no? como lo que hicieron un poco creo que en Bolivia ¿no? que la Pachamama tiene como su propia agencia ¿no? o sea es posiblemente se puede demandar a las empresas ¿no? eso también creo es interesante y que perdón pero es que eso también me recuerda a en los que en los 80s que en Estados Unidos se le da a las corporaciones la agencia de personalidad ¿no? de una persona y los derechos de una persona a las corporaciones como Coca-Cola como Nike como y es lo que una de las cosas que ha permitido que las corporaciones sigan subsistiendo y sigan creciendo y sigan ahora todos sabemos que esto es para mal de la humanidad entera ¿no? pero creo que esto que sucedió en Bolivia no está muy lejos ¿no? o sea la lógica de darle esta agencia de ser vivo porque lo es al agua o al medio ambiente creo que va por ahí a lo mejor podemos empezar a tomar prestados algunas posturas y algunas estrategias es lo que lo que se me ocurre claro claro este pues chicos falta 5 minutos para para que tengamos que estamos en sobre tiempo ¿no? para para tenemos otro aquí tenemos uno aquí entonces ¿qué tal si pasamos con estos últimos y lo terminamos ya para terminar el taller? vamos a terminar es de Jota me parece ¿no? Jota si nos podrías platicar sobre qué fue lo que fue sucediendo sí bueno el el texto que me tocó a mí cuenta lo voy a leer ¿no? cuenta mi abuelo era alcohólico y mi abuela depresiva vivieron una vida de mucha violencia los golpes eran el pan de cada día en su casa a veces no había dinero en la casa para comer después de varios intentos mi abuela se suicidó delante de sus hijas tras un día de no poder con los gastos ese día la violencia de mi abuelo terminó pero quedó el dolor instalado en recuerdos y soledad para las tres hijas menores y bueno digo es un por eso hablaba yo de una herida familiar porque pues creo que aquí una de las cosas que ocurren es que heredamos este estos dolores que no experimentamos en carne propia sino que nos vienen de nuestros ancestros y que al mismo tiempo por más que sepamos que no nos pertenecen hay una parte que sí nos pertenece y nunca nos vamos a deshacer de este de esta intención de querer sanar a quienes sí lo vivieron en carne propia en ese sentido pues una madre y pues nada yo o sea no sé no yo no sabría cómo sanar esa herida creo que lo que trataría de hacer además de desvivirme por intentar ayudar a mi madre a pesar de que sé que nunca lo nunca le sanaría la herida sería aprender todo lo que pudiera sobre depresión suicidio y alcoholismo y más pensando no sé si es el caso de quien escribió esto pero pues que también son cosas que luego se heredan no solamente es la herida lo que se hereda sino que también se heredan la depresión y el alcoholismo y que yo lo o sea yo lo digo esto pues desde lo personal ¿no? o sea yo que tengo ese tipo de problemas pues para mí lo único que puedo hacer es leer al respecto y escribirle a otras personas y tratar de comunicárselo a otras personas para que nada para que estuvieran un poco más sobre eso las cosas que a mí me interesa en aprender al respecto trataría de enseñárselas o compartirlas con alguien más sería mi forma como de sanar esa parte creo también bueno ahí es que es un tema súper fuerte también pero supongo que a través como los temas que he estado hablando por ejemplo de las mujeres pues puede seguro que también se puede organizar como tipo de talleres o de metodologías digitales que a lo mejor puedan ayudar a estas personas ¿no? eso es lo que me gustaría pensar cómo podría hacerse un proyecto precisamente basado desde ese dolor ¿no? que puede ser tan tan carnal ¿no? tan dentro de tu cuerpo de esa manera no sé como perfuman o algo así ¿no? ¿cómo el arte puede ayudar a sanar un tipo de dolor de ese tipo? Recording is on no sé si quieras compartirnos algo sí bueno les leo el que me tocó rápido para sanar ¿qué necesitamos sanar? necesitamos sanar las heridas que nos dejan la necropolítica y el machismo en México con cada feminicidio en un país donde en promedio asesinan a 10 mujeres diario donde cualquier grupo vulnerable es considerado infrahumano por quienes sostentan algún tipo de poder necesitamos sanar las heridas que nos dejan la impunidad y el miedo a ser la próxima víctima super fuerte super fuerte y bueno yo le les decía que lo que necesitamos es reestructurar el tejido social buscar de manera profunda y colectiva qué es lo que es indispensable para volver a reencontrarnos en los otros reaprender a escuchar y generar alternativas desde la comunidad por medio de ver todas las perspectivas de un conflicto sería bueno tener un repositorio con todas las voces de víctimas pero también de quienes no lo son tanto para mirar todos los frentes y tener más idea de cómo atacar los problemas de raíz gracias ¿algún comentario sobre este o terminamos y movemos al otro para digo porque como ya no queda casi tiempo si no sé si alguien más tenga un comentario no sé quién escribió ese tema pero yo creo que yo creo que una cosa que salió mucho muchas veces estaba escribiendo juntamente de lo que estaban diciendo es como escuchar como el hecho de escuchar y se ha escuchado muchas veces la conexión y buscar la empatía en el otro yo creo que es una gran herramienta la pregunta es ¿cómo? ¿cómo utilizando herramientas digitales puedes crear una conexión de tal manera? en este momento este espacio puede ser de así y en teoría es un espacio de conexión nos estamos escuchando pero eso podría pasar a páginas web podría pasar aplicaciones y blogs o repositorios ¿no? y bueno pues no sé eso pensaba yo perdón pues bueno yo creo que si cerramos un poco María ¿qué os parece si nos vemos todos las caras? si ponemos ¿puede poner todo el mundo ahora su cámara? hola un momento por fin todavía faltan ¿hay dos personas ahí que faltan? ¿o no? ah hola y bueno Martín que está creo que haciendo preparando partes de su taller entonces creo que tal vez es mejor que continuemos así pero pues nada qué gusto cobernos muchas gracias que habéis participado con unos proyectos que bueno son clave total como para pensar porque yo en un momento pensé digo podíamos a lo mejor de alguna manera trabajar en alguno de estos proyectos ¿sabes? o sea coger uno y seguir adelante con él ¿sabes? o sea que también podríamos pensarlo no solamente dejarlo aquí sino hacer algo al respecto también ¿sabes? pero sí han sido potentes vamos muchas gracias por las la participación con los proyectos y las respuestas espero que lo hayáis o sea que lo hayáis que lo que veáis que sea útil quizá el pensar en estos temas y cómo se pueden afrontar de alguna manera o incluso con el medio digital que estamos ahora aquí todos encerrados en nuestras habitaciones nuestras casas y cómo podríamos de alguna manera precisamente pues mover temas de este tipo yo les animaría a que pensáis de esta manera y hacer algo al respecto no sé ¿tenéis alguna pregunta sobre los proyectos que he presentado o algo? ¿no? vale bueno pues lo dejamos entonces yo creo que pasamos al siguiente taller para ponernos de nuevo a tiempo vamos un poquito ya en destiempos les pediría por favor si pueden enviarme también el link de sus proyectos y la letra que les había tocado para que los pueda vincular y los pueda por lo menos situar en la página les recuerdo que el siguiente taller con León balbuceos se utiliza un dispositivo móvil entonces si quieren desconectarse y conectarse con el dispositivo móvil o desconectar su laptop nada más y empezarse a mover con su laptop que también es una posibilidad pues nada pues aquí yo voy a estar damos unos 5 minutitos más o menos para que nos ajustemos todos igual si quieren ir al baño o hacer algo rápido pues este es el mejor momento vale gracias gracias a todos gracias a ustedes gracias